Hola, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Percy Maita y este es Viajeros de Historia, un espacio donde compartiremos un poco de conocimientos culturales acerca de justamente novedades que llegan como información histórica que quizás tú y yo no sabemos. Muy bien. A continuación, una pequeña historia muy poco conocida de nuestro Perú. Esta es la isla de Pascua, una isla ubicada en el Océano Pacífico, casi colindando con el área de Oceanía. Es una isla muy lejana, le pertenece actualmente a Chile, pero esta isla todavía conserva algunos vestigios de nuestra cultura Inca, de nuestra cultura del Tahuantinsuyo, y es más, cultura Mochica. ¿Cómo es posible? Yo conozco el Tahuantinsuyo como una especie de serpiente que se encuentra dentro de Sudamérica, donde el límite es territorial y por el otro lado marítimo, pero no de islas. Pues bien, tendremos que conocer un espacio donde nosotros muy poco hayamos investigado quizás. Hay un Inca que se atrevió, que decidió ir más allá de lo conmensurable. Partió desde Tahuantinsuyo a conocer nuevas tierras. Hay leyendas, pero esta no es una leyenda, es un hecho real, es un hecho verificable. Nosotros, nuestros antepasados, pudieron descubrir nuevos territorios de Oceanía mucho antes que otros conquistadores. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo te digo que hubo un Inca que desapareció un buen tiempo y trajo esclavos negros? ¿Qué pasaría si yo te dijera que hubo un Inca? ¿Qué pasaría si yo te pasaría un buen tiempo? Ajá. Ese Inca es Tupac Yupanqui, hijo de Pachacute, un joven aventurero que marcó y extendió el Tahuantinsuyo a su máximo esplendor. Tupac Yupanqui fue un conquistador nato. Muy bien, tenemos los límites de nuestro territorio en ese tiempo. Por el norte, Tupac Yupanqui venció a los Chapoyas, venció a los Chimús, y pudo determinar como límite el río Acomayo, esto en Pasto, Colombia. Por el sur, llegamos hasta el río Maule, y tras unas batallas con los mapuches, llegamos a delimitar nuestro territorio desde el sur unos kilómetros más allá de este río, dejando inclusive restos de cultura Inca en la misma Santiago, que hasta hace unas décadas sigue encontrando vestigios de nuestro dominio en esa región. Por la zona este, la inconmensurable selva, ¿no? Y por el este del sur, el sureste, Bolivia, y Argentina. Y creíamos que por el lado del oeste solamente contábamos con el océano Pacífico. Bueno, cronista e historiador, Inca Arcilasuela Vega, en los comentarios reales, nos dice que muy aparte de estas limitaciones, hubieron antecedentes de que un Inca en específico partió desde el norte del Tahuantinsuyo a explorar Nuevas Tierras. No es el único. Ya algunos cronistas españoles, en mil quinientos sesenta, el cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, y en mil seiscientos, Miguel Cabello, personas que nunca se conocieron de diferentes épocas, escribían lo mismo, que un Inca partió por mucho tiempo desde el norte del Tahuantinsuyo, y regresó muchos años después trayendo tecnología, palabras, y personas diferentes. Muy bien. En base a esto, ¿qué es lo que tenemos nosotros seguros? Pues bien, que sí, que sí hay vestigios, que sí hay restos de nosotros en otros lugares, pero qué tan lejos, qué tan cierto puede ser, puede haber sido la isla de Galápagos, que estaba cerca del Ecuador, pudo así haber sido la isla de Pascua, la misma que estábamos hablando al inicio, pero ¿por qué creer que fue mucho más allá? ¿Por qué creer que fue tan lejos? Muy bien, tenemos unos tres grupos de islas que se encuentran en Oceanía, Micronesia, Polinesia, y Melanesia. Pues bien, según el historiador Hernán Buse de la guerra, cuando parte la expedición de Tupac Yupanqui y retorna, retorna con indígenas negros, esclavos negros, ¿no? Y esto no puede ser en Micronesia, porque Micronesia se le dice así justamente porque tiene habitantes pequeños, tampoco haber sido en la Polinesia, tiene que haber sido de la Melanesia porque justamente en esta zona se encuentran esclavos negros que tienen melanina en la piel, por eso se le dice Melanesia, ¿no? Y corroborando con la información de otros cronistas que refieren que un puerto viejo en Ecuador cuando llegaron los españoles a Sudamérica ya habían esclavos negros, entonces podríamos confirmar étnicamente que esta teoría no está del todo estabilada. Pero ¿cómo llegar desde Sudamérica hasta esta parte del continente de la Oceanía? Pues bien, a través de la corriente del Humboldt nos dice Hernán Buse de la guerra de que es posible desde que un puerto o una punta desde el norte del Tahuantinsuyo, en este caso Manta, o Guayaquil, pudieron haber despegado sus navíos hacia dirigirse hasta el mar profundo, ¿no? Hasta el océano más lejano que los pudo haber llevado tras la corriente del Humboldt y esta les pudo haber dejado en este cúmulo de islas en Mangareva. ¿Hay pruebas de ello? En un momento vamos a asombrarnos con algunas pruebas de ellos. Mientras tanto mencionaremos de que esta región oralmente menciona de que también ha tenido la llegada de un visitante a lo que ellos llaman Topa. Topa vino trayendo para ellos cerámica, agricultura y una lengua nueva. Es más, hasta el día de hoy hay narraciones donde mencionan el origen de una lanza que también se llama Topa. Este canal que se encuentra acá también se llama Topa. Y acá se encontraron vestigios de Totora y de Camote. Vale decir que el Camote sirvió según esta teoría para tolerar la alimentación de todo este viaje. ¿Qué más nos dice Hernán Buse de la Guerra? Que es muy probable que también hayan pasado por la isla de Pascua, donde también se encontraron vestigios de estos alimentos y retornaron al Perú. Bueno, es lo que menciona Hernán Buse de la Guerra recogido justamente de estos cronistas, ¿no? Pero después de él vino este caballero, José Antonio del Busto, ya en mil novecientos sesenta y seis, José Antonio del Busto recoge los trabajos de Buse de la Guerra y dice, pues bien, vamos a tratar de hacer verdad o mentira este tipo de cronología, este tipo de relatos, ¿no? Él lee el libro Historia Marítima del Perú justamente de Hernán Buse y dice, vamos a comprobarlo, porque de eso se trata la ciencia. Comprobar. Y se encarga él mismo de trasladarse hasta la zona de Oceanía. Llega hasta la región de Mangareva, ¿no? Tratando justamente, bueno, no lo hace en Balsa, lo hace en avión, pero recoge información muy importante. En primer lugar, mientras llegaba a Mangareva, en el Callao, en mil novecientos cincuenta y uno, este señor, Thor Heria, decidió construir una balsa que pudiera navegar y hacer ese mismo recorrido que hizo Tupac Yupanqui hacia la Melanesia. Entonces, cuando nadie daba un sol por él, él logró hacer justamente esta barca que hoy día se expone un museo europeo y llegó hacia la Melanesia. Llegó, llegó vivo. Es más, hasta hay películas de esta, de este famoso, que lo puedo decir, odisea, ¿no? Porque finalmente llegó. Y Hernán Buse de la Guerra no tenía todavía conocimiento de que pudiera hacerse eso, pero sí José Antonio del Busto. Y dijo, bueno, marítimamente ya es posible. Sí, lo hizo este señor, Thor Heria. Pero ya, llegar no significa hacer cambios. ¿Qué más puede haber dentro de este, de esa culminación, de este, de este primer tramo del viaje, ¿no? Pues bien, esto es uno de los primeros eh datos muy importantes, pues. Thor Heria llamó a su balsa Contiki. Contiki es un dios polinesio, ¿no? Pero Contiki también es un monolito que se encuentra en la cultura chawanaco. Es un monolito de la cultura chawanaco, una cultura que dejó de de establecerse en Bolivia en el año mil después de Cristo. Y Contiki es un dios que aparece en mil seiscientos, mil quinientos, en ese siglo, posterior a la llegada, justamente, de Tupac Yupanqui. Son épocas diferentes, con nombres de dioses similares. Mucha coincidencia, ¿Verdad? Bueno, ese es Thor Heria, nos dejó un gran legado de posibilidades. Ya que estamos en la isla de Pascua. Bien. Qué novedoso podemos ver en la isla de Pascua. Si ya sabíamos que en la isla de Mangareva, en Oceanía, había llegado tecnología Inca, había llegado Camote, había llegado Totora, había una historia de un de un dios Topa que había llegado hasta ahí. Hay una danza dirigida a Topa que había llegado ahí. ¿Qué más podríamos encontrar ahí? Pues bien, el relato dice de que en esa primera isla para los cronistas, Tupac Yupanqui los nombró como Aguachumbi. Pero después de Aguachumbi, Tupac Yupanqui llegó a Ninachumbi, una segunda isla que ya era parte del retorno. O sea, tuvo dos, dos, dos puntos donde se relatan. Llegó primero a un grupo, Aguachumbi, y un segundo, que vendrían a ser estas de acá, la isla de Pascua, Ninachumbi. En Ninachumbi, o isla de Pascua, se cuenta también otra historia, Mahuna Terra, que significa hijo del sol. En esta historia se narra también la llegada de un navegante que se hace llamar hijo del sol. Para los nativos de esa época era Mahuna Terra. Y dentro de la isla de Pascua, también conocida como Rapanui. Están en una zona conocida como Binapu. Esta construcción, obsérvenla muy bien. Mírenla, esta construcción. Es pequeña, se encuentra en una esquina. ¿Y ustedes les recuerda algo? Yo les voy a mostrar lo siguiente. Ajá. ¿Qué lugar es este? Saxa y Huamán. Exacto. Miren la similitud de la construcción. Sí, esto es en la isla de Pascua y esto es en Cusco. No hay diferencia. Es construcción incaica. Más allá que en la isla de Pascua, también se encontró plantación de camote. No crece camote en una isla, a menos que tú la lleves. Más allá de también encontrar totora y balsa, plantas que no crecen ahí. La totora crece acá, en nuestro Ande. Bueno, para finalizar. Mucho tiempo después, en mil setecientos sesenta, supuestamente un holandés descubre isla de Pascua, oficialmente, encontrándose justamente con estos restos, ¿no? Obviamente se da cuenta de que alguien ya había llegado antes que él. Solamente que oficialmente no es Tupac Yupanqui el reconocido, ¿no? Sin embargo, les menciono otro dato importante. ¿Se acuerda de Gontiqui? Gontiqui, dios de los polinesios, deidad del Yawanaco. Pues bien, Gontiqui no era más que el dios huiracocha, dios de los incas. ¿Por qué? Porque Gontiqui se menciona completo. Apu Gontiqui huiracocha Pachayaychachi. Con Tixi. Esa es la real historia de el viaje de Tupac Yupanqui a Oceanía. Bueno, más evidencias que podemos encontrar es acerca de los libros de Hernán Buse de la Guerra, los libros de José Antonio del Busto. Y una cosa más que no enseñan en las escuelas ni en las universidades es la historia marítima del Perú. En el Virreinato, por ejemplo, posterior a este evento, hubieron muchos más descubrimientos en el área de Oceanía. En 1507, Álvaro de Mandia descubre las Islas Salomón partiendo del Callao. En 1605, partiendo del puerto del Callao, Pedro Fernández de Quirós descubre Vanuatu, también de Oceanía. En 1606, Luis Valles de Torres descubre Papúa de Nueva Guinea, partiendo del Callao. Son tres descubrimientos que son cronológicamente registrados desde el puerto del Callao y que llegaron a Oceanía y retornaron. Pero eso no se estudia, eso no se menciona. Usualmente, pasados unos años, otros se atribuyeron al descubrimientos de territorios que nuestro país ya había realizado con mucha interioridad. Fuimos grandes navegantes. Habría que seguir buscando más evidencia. Eso fue viajeros en la historia con este primer programa agradeciendo la iniciativa a mi querido docente, el profesor Jimmy. Muchas gracias por esta iniciativa que espero que se pueda compartir y replicar con otros temas más interesantes. Muy buenas noches.